Estoy casi 100% seguro de que esto no es de la obra, lo han puesto ahí. Muy buenos días, estoy en Flecha, la primera feria que voy a visitar de Arco 2020 y tengo que decir que esta primera feria se hace en un centro comercial y es un poco extraño, un poco extraño, he visto alguna obra por ahí. También tengo que decir que esta feria nació como respuesta a Arco, claro, Arco Flecha, un Arco una Flecha. Nació en 1992, creo que 10 años después de que nació ese Arco. Vamos a ver esta alternativa que se inventaron. Mira, esculturas vendidas con los precios, oye, primera cosa guay, lo que sí me parece raro es a la gente tomando café, la gente paseando, las obras aquí, como interactuando. Esto parecen como azulejos, pero no son azulejos, la técnica es un grabado xilográfico, no es muy Banksy, hay que decirlo, pero si es el rollo este del blanco y negro, de la plantilla, bueno, es un grabado. Pues hay venta, ¿eh? Hay venta, hay venta en estas ferias. Y además, precios súper asequibles. Esta obra de Antonio Barahona, 750 euros. ¡Sin marco 700! ¡Qué curioso! Fíjate el contraste. Las obras de arte, los cuadros y justo aquí, tiendas como Zara Home, que tiene otras cosas, otros objetos. Que esto lo pones también por aquí, o en Arco o en algún sitio, y pueden ser piezas, si le ponen un precio caro, que sean de Amparte. Una de las cosas que me está llamando mucho la atención, pero me está gustando, es que es una feria muy cálida, o sea, que hay muchos puntitos rojos, hay muchas obras vendidas, son obras asequibles, muy decorativas, porque bueno, el arte puede ser decorativo. Luego están este tipo de obras, que yo sinceramente me he puesto a mirarlas, pero no le encuentro mucha profundidad, mucho contenido. Fíjate que son prácticamente tonos rojos, estas telas pegadas, collage. No sé, no sé el discurso cuál es, aquí pasa exactamente lo mismo, son cosas bonitas, o sea, no son feas, aunque esto parecen cicatrices. A mí se me agota rápidamente, lo miro, 5 minutos, 10 minutos, ya no me interesan. Sin embargo, esta escultura, bueno, un poquito más, pero tampoco tanto, vámonos, vámonos, vámonos. Esta obra, por ejemplo, estas velas que se… ah no, que esto es Zara Home, espera, me llama mucho la atención lo siguiente, en estas ferias conviven las obras, o sea, aquí estoy recibiendo una que está al lado de un cajero de Bankia, al lado de un sitio donde hacen las uñas, es un efecto extraño el ver, claro, obra que puede estar, por qué no, al lado de estos elementos, y no se confunden, se sabe cuál es la obra de arte y cuál es el cajero. ¿Qué hay? ¿Sí? Ah, ¿qué hay? El director. ¿Qué tal? ¿Quieres comprar el cajero, no? No, si estuviese en Arco a lo mejor sí, pero… Esta feria es del 92, ¿no? ¿Se inauguró en el 92? Del 91. Pues lo tenéis que cambiar en Wikipedia, creo que pone 92. Organicé, era la época un poco de la movida, una exposición colectiva y eso fue un éxito y tal y entonces abrieron este centro comercial, como en el 90, uno de los dueños me conocía y dijo, oye, hemos abierto este centro comercial, ¿por qué no nos montas una exposición como esa que hiciste? Vale, pues genial, pues yo me había empezado a pintar y pues así expongo lo mío también. Y entonces enseguida vimos, anda, pero si es cuando es Arco, pues como vamos a ser un complemento de Arco, pues el Arco… La flecha… La flecha… Estoy viendo mucha venta… Es que, si vienen 20.000 personas, con que compre una de cada 1.000… Claro… Y los galeristas, ¿dónde están? Los galeristas… Yo creo que estarán montando Arco… Hombre… La figura que siempre me encontramos el año pasado… A mí me gusta la feria porque está como abierta a todo el mundo, ¿sabes? No es nada restrictivo… ¿Cuál es lo tuyo esta? Anda… ¿Y tú estudiaste arte o…? Sí… Bajo agua, ¿no? Sí… Oye, pues no sé si hacerles a estos señores la primicia de lo que ha pasado con los premios… ¿Qué ha pasado? Es un premio que elige la gente, ¿no? Aquí hay los propios artistas que participan… Por primera vez han empatado tres… No me digas… Han empatado tres mujeres, escultoras… Qué bien… Una cosa rarísima, es como si fuesen las tres gracias… ¿Ah, sí? Qué guay… ¿Y cuáles son? Pues… Violeta es una de ellas… Es curioso… Eso lo han elegido los artistas… Los artistas, sí… ¿Tú has votado también? Sí… ¿No te has votado a ti, seguro? No… Está prohibido… Es lo único que está prohibido… Él solo se hace narco… Esa uña que llevas… Por lo que pueda pasar… Hola… Yo solamente… Que soy un seguidor tuyo… Ah, qué bien… Y solamente quiero saludarte… Felicitarte… Y darte las gracias… Muchísimas gracias… Muchísimas gracias… Bueno, aprendo… Muchísimas gracias… Muchísimas gracias… Y bueno, pues me he traído unos dibujos que tenía por ahí… Me he traído tres… Esto está muy bien, ¿eh? Controla bastante el dibujo, ¿eh? Controla mucho… No… ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es tuyo? ¿Lo has hecho tú? Esto es mío… Una escultura y esto un grabado… Para mí no serían partes… No le puedo ver, a lo mejor… Una calidad magnífica… Que diga yo… La obra del siglo XXI… Ahora explícame… ¿Qué es? Es la Bahía de Santander… ¿Qué material es? Es cobre… Hombre, esto es muy bonito, ¿eh? Es cobre patinado… Me parece muy random… O sea, muy aleatorio… Me puedo quedar mirando… Como si fuesen pececitos… Me parece muy Ikea… Muy Ikea… Igual que esto… Que creo que también es de la misma… Sí, de Violeta… Mi no gustar… Lo siento… Violeta… ¿Qué vamos a hacer? No le puede gustar a todo el mundo… Te han dado un premio… Espero que no te hayas votado tú… Este tipo de obra… Lo mismo estéticamente… No es tan mal… Me parece… Pocas sustancias… Mira… A esto sí le vamos a dar el premio… De… La peor obra de flechas… O las peores… También veo que hay bastante fotografía… Una fotografía muy bucólica… Esto parecen… Olivos… Centenarios… ¿No? Y hay otro tipo de esculturas… Que están… Esto es una maceta… Hay que reflexionar… Hay que reflexionar… Es un buen sitio para reflexionar… Sobre el arte contemporáneo… Sobre qué es arte… Sobre qué es amparte… Gogo pony… Insert coin… Bueno… Paisajito… Paisajito… Quizá… Lo que detecto… No solo en esta feria… Sino en el arte contemporáneo en general… Es que… Faltan… Cosas que decir… Falta discurso… Lo de estos por ejemplo… Son apuntes… Ahora… Conceptualmente… Si me dices que esto… Es… Eh… El coronavirus… Pues mira… Ah… Un libro de artistas… Mira… Libros de artistas también… Claro… Se cierra… Y se convierte en un libro… Vamos a tener que dar a esta feria… El distintivo de… Libre de amparte… Porque de momento… No hemos encontrado… Nada… De momento… Otro tipo de paisaje… También… Muy interesante… Muy bucólico… Eh… Con… Mucho oficio… Pero son bonitos… Me recuerda un poco a Zobel… ¿No te recuerda un poco a Zobel esto? Doscientos sesenta euros… Doscientos cincuenta… Mil doscientos euros… Está muy bien… Arte asequible… Doscientos… 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 tormentado, ¿lo ves? Oye, perdona José Ignacio Hernández Larburu, esto es muy hopper, estos son muy hopper, la soledad del individuo, ¿lo ves? Lo que estoy viendo en esta feria es algo sintomático, es algo que veo en el mundo del arte lo que está pasando y es que las vanguardias del siglo XX todavía no se ha desarrollado completamente y la gente, los artistas, las artistas están cogiendo esos caminos para hacer obra que se parece a, pero que no lo veo mal, ¿a qué casa te recuerda esta? A la de Hitchcock, ¿no? Que a su vez, pero fíjate aquí se da una paradoja y es que esta casa a mí me recuerda a la de Hitchcock, pero Hitchcock a su vez la cogió de un cuadro de hopper y ahora esto se parece o recuerda a las obras de hopper. Me ha gustado este león. Grabados de Dalí, nunca sabremos si realmente estos grabados los hizo Dalí. ¿De qué ayudante son estos grabados? Dalí, Dalí, ¿de qué ayudante? Además son muy baratos, ¿no? 400 euros un grabado de Dalí, o sea que cualquiera puede tener un Dalí en su casa, lógico, si son una mierda. De nuevo, este tipo de esculturas son como las de Chillida, parecidas, ¿no? O Teiza y siguen siendo revisiones, siguen siendo reinvenciones, reinvenciones. Ya estoy diciendo yo palabras que ya verán. Salvador Dalí, otro Dalí, ¡qué feo! Efectivamente, aquí hemos Amparte Detector. Bueno, no es tan Amparte porque es baratito, es baratito. Yo he tallado piedra, he tallado mármol y hacer esto es dificilísimo a nivel técnico. Otra cosa es que el resultado, a mí personalmente no me gusta nada, vamos, en absoluto. El Amparte estaba aquí, el Amparte estaba aquí. Estos son filtros de aire y pintura acrílica. Micaela. Muy bien, Micaela. Oc. Fíjate, esto sí que parece dibujos de niños, ¿verdad? Que seguramente no lo serán, pero sí que lo parece. Antonio López, mi amigo. Estampación digital, o sea, una fotocopia. Dalí, Antonio López. Antes se vendían póster, ahora se venden reproducciones de mejor calidad, pero sigue valiendo más porque tiene esa tontería, que es la firma del autor de qué. ¿Para qué? Caballito. Esto sí que es interesante. Fíjate, aquí están los cuadros de flecha, pero justo detrás, o sea, a dos pasos, hay una tienda de cuadros y, además, hay rebajas. Ojo. Mi no gustar. Mira, un poquito más de Amparte pictórico, ¿ves? Son muy baratos, tampoco podemos decir que sean partes, que son tan baratos. Esta foto es interesante, ¿eh? Me da un poco de vértigo esta foto, miradla, porque parece como que te vas a hundir. Es un reflejo, pero a la vez ahí está sucio y allí parece unos colores metálicos, así. Creo que esto para Claudia a lo mejor le puede gustar. Estoy casi cien por cien seguro de que esto no es de la obra, lo han puesto ahí. Esto es lo que pasa también al ponerle un centro comercial. La gente, pues, no distingue. Bueno, que esto sí se distingue, ¿no? ¿De quién es? No, esto es que se lo ha puesto un señor que estaba en el suelo. Ya me lo llevo yo para eso. Vale, gracias. Esta escultura, sin embargo, es muy contemporánea porque une los espacios. ¿Esto qué es? Acabo de salir de la feria. Tengo que decir que mis conclusiones son que este es un tipo de feria amable. No hay obra que chirríe, no hay obra que asuste, ni que sea incomprensible. Con lo cual, a mí me parece que es un tipo de feria necesaria. Pero te voy a decir por qué. Porque la gente puede venir aquí, puede ver obra asequible, puede entender más fácilmente este tipo de obra y así se introduce en el mundo del arte. Después supongo que podrá visitar otras ferias, podrá investigar sobre el arte. Así que lo primero que tengo que decir es que me parece un tipo de feria necesaria. También tengo que decir que me parece un tipo de obra que está dentro del clasicismo del siglo XX, pero vamos, no solo estas ferias, muchas otras ferias. No he encontrado prácticamente nada de amparte, sí he encontrado mucho arte revisionista, pero que sinceramente no es tan mal, o sea, no es tan mal, es tan bien. También tengo que decir que aunque hay obras de gente de reconocido prestigio, bueno, reconocido, Antonio López y Dalí. De Dalí hay unos grabados, que bueno, ya sabemos que los grabados de Dalí, las firmas de Dalí, no sabemos si son de verdad de mentira y tampoco eran gran cosa. Y las obras de Antonio López son reproducciones de obras suyas, o sea, tampoco han traído obras que a mí me hubiese dado igual también, pero bueno. Finalmente diría que es una feria que sirve para despertar interés. Se recorre fácilmente, no tiene entrada, puedes venir, es gratuita. Mira, mira el equipo. Mira, suscríbete. Cuidado. ¡Gracias!